¿Necesita conocer a más empresarios hispanos? Obtenga información sobre recursos locales y conozca a otros dueños de negocios en nuestros eventos de redes GNTHC se conociéndonos. Cada uno de estos eventos tendrá un tema diferente para atraer a los dueños de negocios en el área y hacer que sea divertido construir asociaciones comerciales. Desarrolle su negocio más rápido con un grupo de personas que se preocupan por ver si triunfan mucho en él. Nuestro equipo de liderazgo lo conectará con los dueños de negocios que pueden ayudarlo a crecer en el norte de Texas. Los eventos de networking conociéndonos se realizarán cada trimestre sin costo alguno.